Carlos Alsina le ha dado un brutal repaso a Susana Griso en directo después de que ésta acusara al periodista de frivolizar sobre si el conflicto entre Israel y Gaza es una guerra o un ataque terrorista. Asegura que lo importante son los más de 900 fallecidos. Acusar a Carlos Alsina de frivolizar es demasiado hasta para Susana Griso y como era de esperar ha recibido un brutal repaso del periodista. Carlos Alsina le ha recordado que sí es importante diferenciar entre guerra y ataque terrorista con un argumento que le ha dejado muda durante más de dos minutos. Y por supuesto le ha recordado también que aquí no hay fallecidos, aquí hay asesinados y secuestrados. Os dejamos con el brutal repaso de Alsina a Susana Griso pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. No lo voy a llamar guerra todavía. Me parece, en fin, no sé cómo decirlo, no te lo tomes mal, pero es casi una frivolidad que estemos discutiendo si esto es un ataque terrorista o es una guerra porque cuando estamos hablando de 900 civiles que han fallecido, los que van a fallecer, sobre todo ahora ya la franja de Gaza, más allá de los términos que empleemos, esto es una barbaridad y sobre todo que tiene unas consecuencias que claramente, y lo comentábamos ahora en la tertulia, superan esa franja de Gaza y el propio territorio israelí, porque va a tener repercusión en todo el mundo. Bueno, vamos a ver, si Irán acaba entrando en este conflicto armado, entonces sí tendremos una guerra y ojalá no lleguemos a ese escenario, porque entonces sí tendremos una guerra entre dos naciones y sus naciones aliadas que tienen fuerzas armadas y tienen ejércitos y tienen armamento atómico. Por tanto, yo espero que no lleguemos a tener una guerra convencional. A mí me parece que los términos son muy importantes, no me parece que sea una frivolidad. Para empezar, no hay 900 personas que han fallecido, hay personas que han sido asesinadas, personas que han sido asesinadas en territorio israelí por una organización terrorista. No se han muerto, las han matado, las han secuestrado. Si hubiéramos visto a un ejército convencional en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hacer lo que ha hecho jamás el sábado, no creo que lo estuviéramos asumiendo con la naturalidad o con la normalidad de decir, es que hay una guerra entre dos naciones. Esto es otra cosa. Y lo que pase en Gaza, o lo que ya está pasando en Gaza, y lo que viene pasando en Gaza desde hace muchos años, porque la situación de pobreza, de opresión, de falta de expectativas, de la que se nutre jamás, no es una situación que se haya producido la semana pasada o la semana anterior. Todo eso ya existía de antes. Yo creo que en los análisis nos tenemos que centrar en lo que ha cambiado, en la novedad que se ha producido en estas últimas horas. Y jamás, que no es el ejército de una nación llamada Palestina, jamás es otra cosa. Palestina tiene una autoridad nacional que se llama la Autoridad Nacional Palestina, cuyo liderazgo desgraciadamente no existe, y eso es lo que estamos viendo estos días. Jamás es una organización que está empeñada en dinamitar cualquier intento de negociación, de diálogo y de entendimiento entre los países árabes y el Estado de Israel. Por tanto, jamás no está por el diálogo para la solución de la causa palestina. Jamás está por la aniquilación del Estado de Israel. Y por eso me parece que es importante subrayar que jamás no es el pueblo palestino. Es verdad que tiene un enorme apoyo en la población de Gaza. Y el gobierno de facto. Y esa es, y controla la franja de Gaza. Y esa es la dificultad que va a tener Netanyahu cuando dice vamos a exterminar o vamos a eliminar jamás de Gaza. Yo creo que es imposible. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Socorón.